esta semana en mi Walmart tenemos el especial de los Johnson's estos en mi Walmart están en 4 dólares y 97 centavos vamos a estar utilizando un cupón para imprimir de un dólar estos están disponibles en coupons.com después del cupón vamos a pagar la cantidad de 3 dólares y 92 centavos pero también hay un reembolso en la aplicación de Ivota pero este reembolso solamente califica para los productos Johnson & Johnson que son blanquitos, todo es el frasco blanquito no encontré en mi Walmart por eso no les puedo poner una imagen pero cada vez que ustedes vayan a procesar o quieran revisar un producto chequen el rebate a ver si califica para que ustedes puedan hacerlo después del cupón y después del reembolso nos queda a pagar un total de 2 dólares y 92 centavos otro especial también que pueden aprovechar esta semana es de los productos OxiClean estos productos están en mi Walmart en 2 dólares y 87 centavos vamos a estar utilizando un cupón que está disponible para imprimir en coupons.com después del cupón nos va a dar un total a pagar de 1 dólar y 87 centavos que para detergente se me hace un buenísimo precio otro especial que podemos aprovechar y nos queda casi casi a centavitos es este de los rastrillos de la marca Big Soleil estos están en mi Walmart en 3 dólares y 27 centavos pero hay un cupón de 3 dólares que podemos usar que salió en los inserts del 17 del Smart Source de 3 dólares después de este cupón vamos a pagar solamente 27 centavos por estos rastrillos que se me hace un excelente precio el siguiente especial que pueden también aprovechar esta semana en Walmart son unos productos de Quaker estos son esos sobrecitos de avenitas que son instantáneas que de hecho son muy ricas estos en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 50 centavos vamos a comprar 2 por los 2 se nos hace un total a pagar de 5 dólares vamos a estar utilizando un cupón que nos va a quitar la cantidad de 1 dólar cuando compramos 2 este cupón vino en el RetailMeNot 1014 vamos a pagar 4 dólares después de usar este cupón pero la aplicación de Ibota este tiene un muy buen reembolso para este producto por los dos nos va a estar regresando 1 dólar y 25 centavos al final nos va a quedar un total a pagar de 1 dólar y 50 centavos o 75 centavos por cada uno también pueden aprovechar en estos productos de Quaker que son el sabor natural o los que no tienen sabor estos en mi Walmart están por 1 dólar y 96 centavos vamos a comprar 2 por los 2 se nos hace un total de 3 dólares y 92 centavos vamos a estar utilizando el mismo cupón que les dije anteriormente de 1 dólar en la compra de 2 nos va a quedar un total a pagar de 2 dólares y 92 centavos pero como les dije que en aplicación de Ibota tenemos un reembolso para este producto por los dos nos va a estar regresando un total de 1 dólar y 25 centavos quedándonos al final un total de 1 dólar y 67 centavos si lo dividimos para los dos nos va a quedar un total a pagar por cada uno de 83 centavos otro muy buen especial son en estos productos del Gain estos productos están en mi Walmart en 3 dólares y 94 centavos vamos a comprar uno vamos a estar utilizando para este producto un cupón de 2 dólares que salió en el Ritter Me Note 1014 al final vamos a estar pagando por este producto el total de 1 dólar y 94 centavos que se me hace un muy buen precio para detergente otro especial también que pueden aprovechar esta semana es en estos productos de Sweet Hawaiian que son estos panecitos estos en mi Walmart están por 1 dólar y 98 centavos vamos a comprar uno de ellos y vamos a pagar la cantidad de 1 dólar y 98 centavos pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar y 25 centavos para cada uno de estos los podemos procesar hasta dos veces después del rebate nos va a quedar un total a pagar de 73 centavos por cada uno pero si ustedes tienen el reembolso que dice NIR también lo pueden procesar que comúnmente es de 25 centavos al total nos va a quedar a estos panecitos por 48 centavos el siguiente especial que podemos aprovechar también esta semana es en los detergentes Purex estos en mi tienda están en la cantidad de 6 dólares y 97 centavos tenemos un cupón de 1 dólar que podemos utilizar para este producto después del cupón deberíamos pagar 5 dólares con 97 centavos pero la aplicación de Ibota nos está regresando 2 dólares por este producto así que después del cupón y el rebate nos va a quedar un total a pagar de 3 dólares y 97 centavos como siempre les menciono verifiquen antes de hacer sus reembolsos para ver si es que el producto califica o también si es que ustedes tienen o no el reembolso que les estoy mencionando porque a veces dependiendo del estado los reembolsos cambian y bueno mis bellas por si es que ustedes todavía no tienen la aplicación de Ibota aquí les voy a dejar este es mi código de referencia para que ustedes se puedan descargar esta aplicación de todas formas aquí abajito en la cajita de información están los links de todas mis aplicaciones para que a ustedes se les haga más fácil descargárselas esta aplicación cada vez que te la descargas mejor dicho por primera vez te van a dar 10 dólares y pues a mí también me van a dar un bono recuerden que cuando ustedes hacen el primer rebate tiene que ser de un producto de marca no puede ser en Irem para que les den sus 10 dólares y por aquí también les voy a dejar mis códigos de referencia de mis otras aplicaciones esta es First Reward ya les hice un video de cómo procesar sus recibos con esta aplicación y también esta es la de Shopkins como saben es una de mis aplicaciones favoritas así que bueno mis amores muchísimas gracias por ver este video no se olviden antes de irse si ya están suscritas activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y muchísimas gracias bendiciones y como siempre les he dicho mentes positivas logran cosas grandiosas gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima adiós chao 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 chao